En realidad esto tiene como objetivo invitar a toda la comunidad del Araquete, de sus alrededores, a nuestras industrias a que nos cooperen con nuestra tercera campaña de recolección de pañales para adultos. Los adultos mayores son una población importante cada día en crecimiento y no en las mejores condiciones muchas veces. Entonces esta campaña va en ayuda de ellos. Para un adulto mayor, una familia con un adulto mayor, significa un costo más o menos de 70 mil pesos mensuales en puros pañales. Entonces tenemos que ayudar a nuestros adultos mayores. Ellos nos han dado mucho durante la vida. Esta es una oportunidad para devolverles la mano, así que yo los invito. Hasta el 5 de junio nosotros estamos recepcionando sus donaciones en el CEPFAN Laraquete. Los años anteriores nos ha ido bastante bien, esto ha ido creciendo. Entonces no podemos fallar ahora. Tenemos que seguir y ojalá más, más para ayudar a nuestra población. Así que no se queden atrás. Mesque. Mesque. Mทำ.